En mi vida detenida te encerré sin darme cuenta pensando entonces en siempre sabiendo que tú sí eras y decidimos querernos sin estilos ni maneras con mi canción invisible con tu inquietud quinceañera amaba quererte como yo sabía quererte quererme como sólo tú podías ¿Por qué será que esta tarde cuando diciembre no canta y tú saliste volando y no hay niños en la casa? ¿Por qué será que me siento como un extraño en mi mundo? ¿Por qué me encuentro culpable de tu tristeza violenta? ¿Por qué será que pienso en tus palabras? tal vez será que he muerto en mis promesas o tal vez fue que pedí demasiado tal vez fue que ofrecí las estrellas tal vez fue que maté tu esperanza escribiendo canciones de nombres vacíos tal vez fue que no pude tal vez fue que no pude ayudarte que no supe entender tu tristeza tal vez fue que no pude a perder tu tristeza tal vez fue mi silencio tu prisa tu prisa En mi vida detenida tendrías buscar más senderos Con los ojos de mis hijos, con sus cariños más tiernos Porque he quedado clavado con este dolor al cielo Porque he perdido el idioma en explicar que te quiero Aunque desearte sea un castigo, aunque tus palabras sean de fuego Pues tal vez fue que pedí demasiado, tal vez fue que ofrecí las estrellas Tal vez fue que maté tu esperanza escribiendo canciones de nombres vacíos Tal vez fue que no pude ayudarte, que no supe llenar tu tristeza Tal vez fue mi silencio, tu prisa, la rutina del tiempo, la gente o tú misma Tal vez fue que pedí demasiado, tal vez fue que ofrecí las estrellas Tal vez fue que maté tu esperanza, tal vez fue una triste comedia Tal vez fue que pedí demasiado, tal vez fue que creí y me quisieras Tal vez fue que la noche es larga, tal vez fue que la canción nos vieja Tal vez fue que la canción nos vieja Tal vez fue que la canción nos vieja